Familia, ¿cómo están? Hoy vamos para donde un parcerito es una persona muy especial, un gran ser un ser que puede motivar a más de una persona que que realmente, personas que no quieren hacer nada no luchan por sus sueños no sé, no tienen motivación por la vida, ¿cierto? Hoy vamos para donde un parcerito que se llama Juan Alejandro el cual tiene un sueño muy grande y que es ser artista es ser artista Entonces, vamos a darle toda la energía, vamos a parcer con el parcero vamos a freestylear un poco, vamos a exponer algo de lo que hacemos y vamos a compartir, vamos a brindarle todo lo que podamos ¿Vale? Vamos Será mi vida, la tuya, será tuya, mi vida Ay, yo no sé Ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Acércate Será mi vida, la tuya, será tuya, mi vida Ay, yo no sé Bueno, aquí llegamos donde el parcero Juan Alejandro Vamos a pasar una buena tarde de hoy y vamos a compartir un poco Conmigo se te hace fácil Enredarme con amor Sabes que esto es difícil Me le apuesto al corazón Cuando tenga razones para mí Una que dice que Juanita Ay, Dios mío ¿Cuál va a le gusta? Juanita Ah, sí Hoy sería Juanita Vamos a ti, Juan Alejandro Vamos a cambiar Una niña caminaba por las calles de Tuluá Lloraba, no sabía lo que pasaba Unas veces aguantando hambre En otras su padre la golpeaba La mano seaba, abusaba De la tierna y de la lista ropa que usaba Una niñez que fue maltratada Una madre desde que nació enterrada Solo en el cementerio comentaba Las cosas que su madre realizaba Cansada de esa vida corrió Se ocultó Y entre el mundo se borró Unos años después apareció Parada en las esquinas Cobrando un precio Ofreció su cuerpo Lo vendió al mejor postor Muchas veces en la cama Recuerda al impostor Que la ultrajo y trajo Muchas penas Dilemas Ahora ya se anda con cadenas La promiscuidad que convierte en condena Pero es que un hambre es muy bien puta Y el alma calle fiera saber puta Por cosas vanas que se apuntan A problemas complejos que no se ven con tu país Dime, dime, ¿qué pasó Juanita? No tenías comidita Tampoco una mamita Dime, dime, ¿qué pasó Juanita? No tenías comidita Tampoco una mamita Y es que el tiempo puede correr Y no se sabe si te va a socorrer Los recuerdos en tu mente El alma te va a dar retorción Obedecer A lo que el limbo en punta Diablo te hace padecer Lágrimas vacías Fragancias Están creciendo que al mañana Se hace de quererse perder En el limbo infinito Porque a ella la vida no le ha pintado un mundo bonito Solo recuerda las parras, cartones, pepas por montones Andando con hombres que dicen tener muchos cojones Solo por el valor que les dan sus millones Desprestigia dan las llamas en las deltas Pero nadie sabe que trabajan pa' mantenerlos Sin los destinos que no fueron divinos Pintonizas tratando de arreglarles Padre, padre, escúchame, gritaban Padre, padre, protege Me lloraban Padre, padre, escúchame, gritaban Padre, padre, protege Me lloraban Y así que su mirada ya no tiene brillo Solo piensa darle gatillo Al mal nacido que dañó su vida Pirobo grillo Y así que su mirada ya no tiene brillo Solo piensa darle gatillo Al mal nacido que dañó su vida Pirobo grillo Dime, 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 dime ¿Qué pasó, Juanita? No tenías comidita tampoco una mamita Caminaba por las calles de Tuluá Hueliendo en cocaína Cargaba la jeringa Ya que elija el agua También a la heroína Buscaba muchas toxinas Pa' mandarles venas íntimas Y así mismas Para quererse un poquito más Es más, jamás han podido sentir Un hombre de verdad en sus camas Ya que el amor nunca existió en su paisaje La vida de ella fue otro visaje Resignada a su viaje Solo espera que la muerte pase De al infierno a un lavaje Resignada a su viaje Solo espera que la muerte pase De al infierno a un lavaje Y así que su mirada ya no tiene brillo Solo piensa darle gatillo Al mal nacido que dañó su vida Pirobo grillo Dime, dime, ¿qué pasó, Juanita? No tenías comidita Tampoco una mamita Dime, dime, ¿qué pasó, Juanita? No tenías comidita Tampoco una mamita ¡Bravo! ¡Yeah! Juanita Y sea fuerte Siempre ahí siguiendo en esa línea De lo voy a hacer Y va a ser mejor cada día Sí, como también quiero estudiar papel Compositor Eso, claro, perfecto Que tenga de todo un poquito Que tenga autor de su propia música De lo que quiere hacer Sí Sí ¿Ese? Sí Ahí ¿Cuál le cambió? ¿Ese lado? Sí, me está más del lado Ahí ¿Y ese ya quedó bien? Sí, ya, listo Ahora sí poné la canción Ahora sí suelte la canción ¡Suelte, Juanita! ¡Suelte a la boca! No tienes un poco de corto Aquí está ¡Toma el poño! ¡Vamos a escucharlo! Pero la yaja ¡Vamos a escucharlo! de un vacío profundo, tú para siempre, solo tú, un par de segundos que te necesitas, pero eres igual a todo el mundo. La cruz de mi alma vuelve hasta que luto, otra vez me entendí que no es vacío profundo, tú para siempre, solo tú, un par de segundos que te necesitas, pero eres igual a todo el mundo. Gracias por la puñalada, que no esperaba, nada mentira, gracias por nada. Gracias por la puñalada, que sea buena vida, que no te falta de nada, me dejes de ti, ser de tu marica, no esperes que sea sincero, sin ser grosero, que así como de bien te quiero, me vuelvo un mierdero, de la moral o la impunidad, y tú eres el primero, porque es una fuerza, es un foc que un cementero, prefiero andar, que es mi yo, que mal acompañado, a ver si quieres acercar, a mi lado, que me vire engañado, no sé por qué no entiendo, no sé por qué no comprendo, que siempre eres un hermano, con violencia no eres un don, con violencia no eres un Unternehmen, oh, 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 oh. Cuidado İd London, está negra porque estoy deluto, 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 viviendo a pesar de tener esas personas que aún viven, que dicen el cierto que esiselelo, yo soy deluto, negra porque estoy deluto, de luto, de luto, que debo por esa persona que aún vive, que si está muerto, yo soy de luto. De arma se me quema el alma, que ansia es mi, que perdí la calma, que se ilaba, que se La vida es la vida, todo el país, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti. La vida es la vida, todo el país, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti. La vida es la vida, todo el país, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti. La vida es la vida, todo el país, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti. Eso, intercambian ideas ahí. Sí, claro. Una muy grata experiencia hoy, oye, yo, excelente de estar aquí con usted. Saludos a las redes. Un saludo a las redes. Hola, soy Juan Flo DJ, para todos los que me ven y me siguen en Facebook como Juan Alejandro Urrea, y en Instagram como Juan Lurfo, Juan Lurfo May. Yeah. Todo tiene solución y hay que entrar en acción para podernos caer en nuestra frustración. Siempre persevera, persevera, que este corazón te libera. Hay que estudiar y hay que ser, cumplir sus sueños en la vida. ¡Excelente! Y te han enseñado mucho a componer y a traducir mi música. Y seré que un duro cantante y representaré a mi tierra turba del valle. ¡Esto es, güeyo! Y eres un guerrero que carga su espada y su armadura. Un velado que se paró con mucha finura. Ante la vida y sigue aquí, volando con sus sueños. Trepao en la tarima, trepao en la cima. ¿Qué quiere ya llegar? Hay un espíritu sin igual. Que me convirtió más espiritual. Y le agradezco al arte que comparte estas tardes conmigo para poder vivir y respirar. ¡Ay, Juan, Juan, Juan! ¡Suenos de una nueva nota! ¡ hablar conmigo para hacer una nota! y